oigan oigan hoy si los puede grabar hay bien a esto yo le llamo los avispones yo tengo que admitir unas cosas tengo que admitir unas cosas yo nunca he andado en una moto o sea no sé usar moto pero yo tengo que decirles de que es impresionante me gustan las motos pero me dan miedo y ver a estos chamacos como usan las motos lo que invierten el amor que sienten por las motos a mi me da gusto pues me da gusto hay que admitirlo como dice el salvadoreño se ven plantosos estos cabrones oigan solo motos chulísimas esas motos en la sorpresa salen de 3 por el dólar 12 mil dólares la más barata pues 12 pesos que hijo de la gran diablo con eso uno ya se compra un buen solar espero que disfruten la vida no solamente trabajo la vida no solamente trabajo 10 mil dólares la ganaderos 00 si vieron menes TR